Con la profesora Adriana Fontana hablamos del programa de cursos próximos a iniciarse en el Instituto Superior San José XXVII Dependiente del Arzobispado de Corrientes que cuentan con resolución ministerial. Tenemos una variada propuesta de cursos, en este caso vamos a hablar de los que se van a iniciar el 1 de septiembre. Y tenemos tres, uno que corresponde a lo que tiene que ver con las TICS, que se llama Juguemos a Programar. Este curso está destinado a docentes de todos los niveles y está comenzando el sábado 1 de septiembre a partir de las 8.30. Luego tenemos un seminario denominado Gestión de Roles que también comienza el 1 de septiembre pero que dura solamente ese sábado. También está dirigido a docentes de todos los niveles y también está dirigido a directivos. Y en tercera instancia para este 1 de septiembre tenemos también el curso Educación Emocional Promotora del Aprendizaje. Este es un tema que está sobre el tapete en este momento por lo que es la educación emocional que arranca el 1 de septiembre y tiene varios sábados en donde los docentes se van a encontrar con los disertantes. Buenas noches, soy el licenciado Luis Ángel Gómez y quiero invitarlos al curso Juguemos a Programar que da comienzo el día 1 de septiembre, el día sábado. En este curso queremos contar con su presencia, no desaprovechen la oportunidad. Hola, muy buenas noches, me llamo Marisela Alegre, soy la profesora de informática y nuestro curso está dirigido a todos los profesores de las distintas áreas y niveles, también a directivos. Es un curso gratuito y vamos a trabajar lo que es programación en Scratch, en Livewood y también en pilas bloques. Muy buenas noches, soy la profesora de informática Roxana Maidana. Este curso que se va a impartir el 1 de septiembre es a las 8 y media de la mañana. La inscripción es por medios virtuales, por formulario. El cupo es limitado solamente para 50 participantes porque se va a utilizar en la sala de informática y tenemos ahí en las computadoras. Los esperamos a todos, muchas gracias. ¿Qué objetivos que tienen estos cursos y seminarios? Bueno, en general es la formación, cada uno en su particularidad. El primero, juguemos a programar, que está destinado a que los docentes utilicen las TIC en sus clases. El de gestión de roles, que justamente como su nombre lo indica, ayudar a los docentes y a los directivos a gestionar dentro de lo que es la función educativa. Y el tercero, como te decía recién, educación emocional con todo lo que eso implica, la enseñanza y el aprender a gestionar las emociones dentro del ámbito educativo. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse, para anotarse? Pueden venir al instituto, al departamento de capacitación, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas y se pueden anotar. Y apurarse porque esto empieza el próximo sábado, primero de septiembre. Exactamente. En realidad no hubo mucho tiempo, digamos, pero sí, todavía estamos en posibilidad de que se anote. ¿Todos tienen resolución ministerial? Absolutamente. Todos tienen resolución ministerial y obviamente son gratuitos.